por culpa de este virus corona ya van casi que tres mil muertos en todo el planeta y las bolsas tiemblan y los inversionistas están en pánico y los países a donde no ha llegado este virus están llenos de temor porque no saben ni la hora ni el día en que este virus va a llegar a cambiar las costumbres los hábitos la economía de sus países es ahora cuando este virus que empezó a fines del año pasado en china en wuhan este virus ha empezado a ser temido por su velocidad de contagio y si el mundo está sorprendido atemorizado y muy pendiente de cada persona que muere porque en venezuela desde que empezaron las sanciones por parte de trump han habido muertes en venezuela personas que no han podido tener acceso a medicamentos a cirugías a medicamentos personas que están muriendo de cáncer y por tantas restricciones y limitaciones impuestas por eeuu esto para los venezolanos ha sido casi que un virus casi que un virus corona un virus que cada día se propaga más porque donald trump cada día le promete al país que le va a enviar más y más sanciones que va a bloquear más cuentas para crear más injusticia y más dolor porque ya los venezolanos no saben qué va a pasar al otro día si va a haber una invasión si guaidó va a utilizar todo este dinero que le está entregando yo es el haití todo este dinero que le está entregando usa it para contratar bandas de vándalos de guarimberos para que ataquen el próximo 10 de marzo claro que en este momento que agua ha ido no habla del usurpador ya con este tema del cn de este comité electoral que lo están creando en términos de consenso entre el chavismo y la oposición da muestras de que para guarido finalmente ya le empieza a importar y le empieza a sonar la idea de poder ganar unas elecciones en el parlamento porque como dice maduro en la política las cosas se ganan es a través de los votos lo más sorprendente es que a pesar de tantas sanciones que el mundo ha visto que son sanciones reales que trump quiere que venezuela no le venda al mundo ni una gota de su petróleo sabiendo que venezuela depende en más del 95 por ciento de las divisas que vienen a su país luego de la venta del petróleo y aún sabiendo eso más de 50 países apoyan agua ido un hombre que los presidentes de esos países saben que está recibiendo dinero que le pertenece al país dinero de cuentas que han sido bloqueadas como estas sanciones por parte de trump parecen no tener la letalidad de este virus corona la gente de esos países no les importa el sufrimiento de un pueblo como venezuela y hay laboratorios en todo el mundo en este momento buscando la vacuna para que este virus no se convierta en una pandemia que llegue a todos los países del mundo porque estas sanciones ya llegaron a todos los hogares de los venezolanos venezolanos que no pueden enviar a los eeuu desde venezuela no pueden recibir paquetes ni mercancías directamente en sus países su aerolínea con biazza ha sido sancionada su petróleo lo tienen que vender de contrabando y maduro obviamente se las ha engeniado en los últimos meses para buscarle salida de ese petróleo para buscarle compradores pero resulta que esto no ha sido suficiente para poder sacar al país adelante y mientras tanto wide o quien viene de los eeuu y de europa que ha recibido el espaldarazo de tantos líderes para el poder ser presidente de venezuela llegar a llegar a miraflores ya en este momento él ha empezado a aterrizar y sabe que el tema de llegar a ser presidente de venezuela no es cuestión que lo decían otros países sino el voto popular al interior del país donde él quiere ser presidente y que va primero a participar en estas elecciones parlamentarias él y la oposición porque nadie le está diciendo guardado que nunca va a poder ser presidente de los venezolanos es un hombre bastante joven pero finalmente ha entendido que la primera batalla es la batalla de las elecciones en el parlamento porque él mismo y la oposición han visto el sufrimiento y el dolor que ha estado recibiendo su pueblo desde las primeras sanciones emitidas por donald trump y los venezolanos todavía no han encontrado la vacuna para evitar que trump siga sancionando los y siga causando tanto daño al interior de venezuela pero ahora que los hombres más ricos del mundo en una semana han perdido 444 mil millones de dólares a causa de este virus ya están sintiendo de alguna forma dolor frustración pérdidas económicas por culpa de un virus que no pueden controlar porque en venezuela hasta los ricos han perdido dinero por culpa de las sanciones de trump hasta chevron ha dejado de producir petróleo por culpa de las sanciones de trump y la solución no ha sido la de buscar quien compre el poco petróleo que produce venezuela porque con 700 mil 800 mil barriles al día venezuela no va a salir adelante venezuela necesita volver a la época que producirá más de 2 millones de barriles al día y muchos dirán bueno pero es que eeuu es el país más poderoso del mundo económicamente porque la fed no baja los intereses para controlar esta gran caída en las bolsas de los eeuu del asia porque la fed no baja los intereses porque por mucho que bajen los intereses esto no va a ser por ejemplo que la gente vaya a los cines ni en la china ni en los eeuu esto no va a ser bajar las tasas de interés esos barcos que vienen de la china llenos de mercancía se muevan más rápido o que esos empleados chinos que están en sus casas en cuarentenas puedan más rápido llegar otra vez a trabajar es que la solución no es ni la solución de maduro buscando compradores de contrabando ni bajar las casas de interés la solución en este momento es quitar las sanciones en venezuela para que venezuela vuelva a producir para que todo ese dinero confiscado vuelva a venezuela a ser convertido en alimentos en medicinas para que se empiecen a mover nuevamente las industrias la agricultura en venezuela para que inglaterra devuelva todo ese oro que le pertenece a los venezolanos porque igual manera con el tema del coronavirus no es bajar las tasas de interés como muchos argumentan es precisamente evitar que más personas se contagien crear aceleradamente esta vacuna tratar con gran esmero a las personas que están ya infectadas construir hospitales de antemano para prepararse ante la llegada de nuevos casos en caso de que se produzca una pandemia la libertad al interior de nuestros países el derecho que tenemos los ciudadanos del mundo a no vivir en zozobra a poder dormir tranquilos a poder trabajar tranquilamente producir y pagar nuestras deudas y llevar a nuestros hijos y nietos a sus colegios para que los colegios no estén cerrados como en italia como en japón para que las empresas vuelvan a producir necesitamos no nadar contra la corriente sino ir en la dirección de la naturaleza que es buscarle la solución a este virus que es quitar estas sanciones en el país vecino en venezuela es lograr convencer al presidente colombiano iván duque de que quite ese cerco de que empiece nuevamente a compartir el tema industrial y comercial entre países por este canal nos vemos mañana tengan todos una feliz noche en compañía de todos sus seres queridos